¿Qué es el Museo Diosesano de Jaca? Esta catedral con más de mil años de historia y un monumento clave del arte románico europeo. La Sala Bagüés es la joya de la colección porque además ese espacio, Bagüés, nos permite imbuirnos en la estética de las iglesias románicas, tan alejadas de la imagen gris, pétrea y oscura que tenemos hoy en día de esos templos románicos. Las iglesias románicas estaban llenas de vida, llenas de color y eso es lo que uno siente al entrar en la Sala Bagüés, el mayor conjunto de pintura románica que hay en España. Bueno, pues sin duda una de las más emblemáticas es la cabeza de Pantocrator procedente de la iglesia de Ruesta, de la iglesia de San Juan Bautista de Ruesta. Es un arrepentimiento, es un boceto, pero que resulta tremendamente moderno porque esa cabeza de Pantocrator de principios del siglo XII es casi un Picasso, un Picasso de época medieval. Y como digo, es un arrepentimiento. No sabemos por qué no terminó de gustar y sobre ese Pantocrator se pintó otro encima, que es el que hoy en día también se exhibe en la Sala. Otra de las piezas de pintura mural, desde luego, el prendimiento de Jesús, el beso de Judas, procedente de las pinturas de Eurriés. Son ya unas pinturas protogóticas que podríamos datar como de principios del siglo XIV, pero es una pintura que tiene un valor documental fundamental, porque nos permite ver cómo eran los ejércitos del siglo XIV, qué tipos de armas, qué tipos de cascos y, por tanto, le da un valor fundamental como documento, una fotografía del siglo XIV. Y, desde luego, dentro de la Sala Bagüez no podríamos olvidar esa cara de Malco. Es el momento del beso de Judas, el prendimiento de Cristo, en el que San Pedro está cortando la oreja de Malco. Y ese Malco es una figura tremendamente expresiva, ¿no? Claro, la expresión de una persona a la que le están cortando la oreja. Pero siempre decimos que la pintura románica es inexpresiva y no es verdad. Hay excepciones, y una excepción es la de este pintor que hace mil años ya fue capaz de representar el dolor extremo de una forma tan parecida a la que lo haría alguien tan moderno como Picasso.